Y lo que ha propuesto el gobierno hasta ahora, porque puede estar a tiempo de cambiar, ha sido profundizar esa lógica con metas de recaudación muy ambiciosas y con instrumentos muy torpes, y por lo tanto una conversación de una reforma tributaria de esa naturaleza en este momento es una locura, porque solamente va a empeorar el escenario. Como decía Cecilia, partimos creciendo más que el mundo, después igual que el mundo, ahora menos que el mundo. Si hacemos lo que este gobierno nos dice en materia tributaria, vamos a empezar a crecer mucho menos que él. Y esto hay que revertirlo, hay que revertir la reforma administrariana, no profundizarla. Y lo que ha propuesto el gobierno hasta ahora, porque puede estar a tiempo de cambiar, ha sido profundizar esa lógica con metas de recaudación muy ambiciosas y con instrumentos muy torpes. Y por lo tanto una conversación de una reforma tributaria de esa naturaleza en este momento es una locura, porque solamente va a empeorar el escenario. Como decía Cecilia, partimos creciendo más que el mundo, después igual que el mundo, ahora menos que el mundo. Si hacemos lo que hacemos,